Oh, ¿verdad? ¿Estás teniendo sexo? Oh, sí. ¿Qué estás haciendo? Estás sincronizando. En vez de tú llevarla al Señor, tú la estás separando del Señor. En vez de tú darle gloria al Señor, la estás poniendo afuera del Señor. ¿Eso es verdadero amor? Ponte a pensar de eso. Si no es eso, ¡yo, run! Como la hermana que dio el tema, ella en verdad salió corriendo de ese carro. Y tenemos que hacer cosas así para prevenir nuestra familia. Yo no sé, quizás estoy llamado para ser sanos dorte. Yo no sé si estoy llamado para ser diácono. Yo no sé si estoy llamado para ser un hermano. Yo no sé si estoy llamado para ser un padre. De hijos. Pero es una decisión que yo tengo que tomar y la tomé hace un año y medio. No es fácil. Pero si tú no le das confianza a Dios, estamos hablando de la libertad. Y Él dijo una cosa bien linda, del cometa, ¿verdad? Y nosotros, Dios nos da esa libertad. Pero a veces como el cometa, siendo nosotros, queremos que nos lleve el viento. Si lo hubiera dicho de la manera mexicana, que nos lleve, no va a sonar bien. Pero eso es lo que va a pasar. Pero Dios no quiere eso. Él te sigue jalando para atrás con ministerios como corazón puro, para que tú veas las consecuencias que pueden pasar. Este mensaje no se lo queden ustedes. Compártaselo con tus hermanos, hermanas, tus familiares, tus high school friends, tus college friends. Esto es real. ¿Quieres sentirse libre? ¿Quieres sentirse libre de verdad de amor? Y el hermano dijo que la verdad es una esclavitud. ¿Tú no quieres vivir en una esclavitud? ¿Quieres ver tu hija y tu hija y tu hija? ¿Quieres decirles, sabes lo que? Te amo realmente. Estar con ti. No físicamente, pero estar con ti. Eso es. Gracias.